Todo el personal ahí, con la computadora, con toda la información, pudieron haber preguntado si tenían una duda en el capítulo 1000, en el capítulo 2000, en el capítulo 3000. Las dudas se pudieron haber aclarado en esos pre-cabildeos porque para eso son, no es para que ustedes vengan a abrir la boca aquí, discúlpenme, en una sesión y en todo el pre-cabildeo no hablen y ni digan absolutamente nada. Eso es lo que también no es respetable y, pues, volviendo a su comentario, regidora, yo respeto a quien me respeta y quien se gana me respeto. Por lo anterior, someto a votación el acuerdo presentado. Quien esté a favor, manifiéstelo levantando la mano. Adelante, secretario. Ah, perdón, quien esté en contra, manifiéstelo levantando la mano. Gracias. Ciudadana presidenta, le informo que se emitieron siete votos a favor y dos en contra. Muchas gracias, aprobado el presente acuerdo por siete votos a favor y dos en contra. Señor secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Presidenta, a este punto del orden del día corresponde en los asuntos generales. Si alguno de los presentes desea hacer el uso de la palabra de algún asunto que por su importancia o urgencia no pueda ser agendado en una sesión posterior, sírvase manifestarlo levantando la mano. Retomando el punto, permítame, regidora, artículo setenta y tres. Quien presentó un asunto a discusión deberá estar presente durante la misma. Los miembros del ayuntamiento podrán participar dos veces consecutivas en la discusión de algún asunto, a excepción de los miembros del ayuntamiento que hayan elaborado un dictamen respectivo. No llegó ningún dictamen antes, regidora. No es consecutiva mi participación. Sí. Sí, quería comentarlo nada más. Adelante, regidora. Gracias. De nuevo, por favor, señora presidenta, pues antes de quererme callar o cerrar la boca, como usted lo refirió, pues también infórmese en que podamos volver a intervenir en asuntos generales. Sí, adelante. Le dimos el uso de la palabra. Voy a preguntarle de nuevo, porque no contestó mi pregunta, o todos los que estuvieron presentes, me queda muy claro que ahí en el Precabildo, pues aclararon todas las dudas respecto a esto. Entonces, si alguno de mis compañeros o usted misma me pudiera contestar, ¿en qué se fue el excedente de los 55 millones 64 mil 804 pesos? Regidora, la sesión ya concluyó, el debate de la cuenta pública ya terminó, le repito. 25 millones 64 mil 804 pesos. Regidora, la sesión ya concluyó, el debate de la cuenta pública ya terminó, le repito, hay que asistir a los precabildeos. Muchas gracias. Señor secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Ciudadana presidenta, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. Perdón, secretario, me permita. Por favor, ¿puede decirle a su colaborador que no me rebate el micrófono? Puedo volver a intervenir porque no es de manera consecuente. Adelante, regidora, tenemos todo el tiempo que usted gusta. Muchas gracias, sí, para eso son las sesiones de Cabildo, para que los ciudadanos... Hay que venir a los pre para que usted pueda exponer todas sus dudas. Pues tengo una duda. No hacernos aquí estar... Me gustaría, me gustaría que, pues, se conteste la pregunta que estoy haciendo, dado que la sesión no se ha concluido, todavía estamos en asuntos generales y el punto nueve que no se ha tocado todavía es la clausura de la sesión. Muy bien, regidora, yo le propongo que acuda a las dependencias que le pueden brindar toda esta información, como es nuestra tesorera, nuestro jurídico que estuvo ahí, nuestro director de contabilidad, y que ellos le den toda la información que necesitan. Adelante, regidora. Gracias por aclarar, que tampoco sabe qué pasó con eso. No, sí, sí, señora, sí, sí. Solo le estoy pidiendo que acuda a las dependencias que tienen esta información. Gracias. Adelante, regidora. Mi última intervención, para que no se moleste, señora presidenta, es que no puede terminar la sesión, ni el día, sin que se hable de lo que sucedió en días para que no se moleste. En los años pasados, una colaboradora de esta administración denunció en redes sociales haber sido víctima de violencia de parte de un exfuncionario. Hoy, por una misma declaración de usted, presidenta, declara que le ha brindado todo el apoyo, lo cual es una vil mentira. No solo no la ha apoyado, sino que también le pidieron, así como hace rato dijo, que prácticamente cerrara la boca. Entonces, quiero hacer este hecho público, debido a que esta persona, además de haber violentado a una colaboradora de esta administración, la misma dirección, fue premiado, fue premiado con un sueldo para su hermana, en la misma dirección de la que fue despedida. Y esto, para que quede sentado en acta, se tomó de la misma página de transparencia, la misma página de transparencia de esta administración. Dice, la persona de nombre Minnelli Iraíz Roberto Sbalam, que percibe un sueldo de un monto mensual bruto de 28.471 pesos, como asistente administrativo de la Dirección de Comunicación Social. Este documento es de la página de transparencia, y quiero enfatizar en eso, pues esta persona, además, en sus tiempos libres, o sea, me imagino que después de las 4 y media de la tarde, 5 de la tarde, de sus actividades aquí, pues se va a trabajar en un hotel en Cancún, porque la persona trabaja en el hotel, no voy a omitir el nombre del hotel, pero trabaja en un hotel en la ciudad de Cancún, también tengo pruebas de eso. Entonces, no solamente engañó a la colaboradora diciendo que la iba a apoyar, sino que además premió a su agresor. Y quiero decirle que me queda claro que esto, además de que lo estoy mostrando con pruebas, no es mentira, porque yo misma he sido violentada por usted hoy, la segunda ocasión. La primera ocasión fue cuando fui a darle atención a los policías y me gritó en frente de los policías y de su personal. Quiero decirle, Presidenta, que así como lo dijo hace rato, yo respeto a quien me respeta, y usted me faltó al respeto, aquella vez, se lo pedí aquí en una sesión y se lo vuelvo a repetir. Así que quiero pedirle que deje el doble discurso, Presidenta. O está a favor de las mujeres o no está. Ponerse una blusa morada o hacer eventos y desayunos no ayudan en absolutamente nada. Vamos a apoyar a las mujeres que han sido violentadas en esta administración y que han guardado silencio por no perder su trabajo. Ya basta del doble discurso. Y basta de querernos callar a nosotros cuando queremos levantar la voz en algo que no es su capricho. Es cuanto. Gracias, regidora.